Hola, muy buenos días. Iniciamos esta mañana llenos de alegría al saber que hoy es día de preparación. Que al terminar la semana laboral, Dios nos siga bendiciendo de gran manera y que esté con nosotros en medio de estas dificultades que vive el mundo entero. Nuestra lección para hoy viernes 25 de junio es para estudiar y meditar. No olvidemos el texto para memorizar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10 versículo 10. Lee del libro El conflicto de los siglos de Elena de Juay, el capítulo titulado La liberación del pueblo de Dios, páginas 619 a las 634. Igualmente del libro El camino a Cristo, el capítulo titulado La fuente de regocijo y felicidad, páginas 171 a las 188. El santo hijo de Dios no tenía pecados ni pesares propios que cargar. Cargaba con las aflicciones de los demás, porque sobre él cayó la iniquidad de todos nosotros. Mediante la simpatía divina, él se conecta con el hombre y como representante de la raza. Se somete a que lo traten como trasgresor. Él contempla el abismo de aflicción que nuestros pecados abrieron para nosotros y propone tender un puente a través de la separación del hombre con Dios. Elena de Juay, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 332, escribió Hermano mío, venga tal como es, lleno de mancha y pecado, ponga su carga de culpabilidad sobre Jesús y por fe reclame sus méritos. Acérquese ahora mientras dura la gracia, venga confesando, venga con alma contrita y Dios será amplio en perdonar. No se atreva a desperdiciar otra oportunidad. Escuche la voz misericordiosa que en estos momentos le ruega levantarse de los muertos para que Cristo le brinde luz. Parece ser que ahora, cada instante, se vincula directamente con los destinos del mundo invisible. Entonces, no permita que su orgullo e incredulidad lo hagan rechazar aún más la misericordia ofrecida. Si lo hace, lo lamentará al final diciendo, pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías capítulo 8 versículo 20 Preguntas para dialogar Francisco José Moreno escribió Nos vemos en relación con el cosmos y somos conscientes de nuestra ignorancia e impotencia final De allí nuestra inseguridad. Como resultado, sentimos temor Compara esta declaración con lo que estudiamos esta semana en Efesios capítulo 3 versículo 17 al 19 Analiza las diferencias entre los dos sentimientos Dios nos promete gozo como creyentes en Jesús ¿El gozo es lo mismo que la felicidad? ¿Deberíamos estar siempre felices? Si no es así, ¿acaso tendría algo de malo nuestra experiencia cristiana? ¿Qué puede revelar la vida de Jesús que nos ayude a entender las respuestas a estas preguntas? Analiza más a fondo esta idea de estar llenos de toda la plenitud de Dios Efesios capítulo 3 versículo 19 ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos experimentar esto en nuestra vida? Resumen El pacto no es solo un concepto teológico profundo Este define los parámetros de nuestra relación salvífica con Cristo Una relación que nos reporta maravillosos beneficios ahora y en su venida Recuérdame apreciado Jesús está a la puerta Su regreso es inminente Preparémonos para ese gran día Soy Adalberto Evica Rincón Llevando al mundo el mensaje de salvación Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries Visítanos en www.DevocionMatutina.com O escríbenos a De-Ramos28 ArrobaHotMail.com ¡Te esperamos!